Hola amigos, hoy quiero invitarles a que me acompañen a uno de mis lugares favoritos. Ustedes me han pedido que les muestre cómo me mantengo en forma y a los lugares a donde yo voy para poder distraerme un poco, también pues tener la mente preparada para una nueva semana. Este lugar que está aquí se llama Franklin Canyon y está en las montañas de Los Ángeles, California, en la parte entre la ciudad de Studio City y Beverly Hills y es un lugar precioso como pueden ver. Les voy a llevar a que vean diferentes lugares que están dentro de este parque nacional para que disfruten conmigo y también les voy a mostrar un poquito de mi rutina diaria. ¿Qué les parece? Acompáñenme. Miren esto, vengan para acá. Miren estas tortugas, qué lindas están ahí. Es toda una familia de tortugas. Vamos a empezar a subir donde está la montaña y me voy a poner mis pesitas. Las tortugas que había traído aquí en los pies. Si quieres incrementar pues tu ejercicio, obvio es importante que uses unas pesitas como estas. Estas son de una libra cada una. Así que tú tal vez pienses que no hace una diferencia, pero sí puede hacer una diferencia cardiovascular y también pues en la tonificación de tus piernas. Así que pruébalo y me cuentan cómo les va. ¿Listo? Vamos entonces a subir. Quería decirles algo y es que la idea es que tal vez tú no puedas estar aquí afuera conmigo, ¿verdad? Pero que uses este video, lo lleves contigo tal vez al gimnasio o lo pongas en la casa si estás haciendo tus ejercicios o en tu estera y puedas ver el video y estás como si estuvieras caminando y yendo de hiking conmigo. ¿Qué te parece? Como ven aquí estamos subiendo cuesta arriba. Se pone un poquito más difícil. ¡Wow! Pero tenemos que seguir. No. Estamos llegando. Ok. ¡Aquí por fin! Fíjense, aquí llegamos a la cima de este camino. Así que ¡yeah! Aquí llegamos. Si ven aquella casa que está allá. Allá está a lo lejos. Esa es la casa que se veía aún más lejos cuando comenzamos. Pero aquí llegamos a la cima de este caminito, de este trail. Y ahora ya podemos ir con este abajo que va a ser mucho más fácil para nosotros. Pero fíjense que hay calor ya. Empezamos con 65 grados. Yo creo que aquí ya hay mucho más de eso. Así que vamos a seguir ahora para abajo. Déjame explicarle que estamos bajando ya, pero no pudimos usar mucho del video porque Miguel, mi camarógrafo, se cayó. Y además que era cuesta abajo y era muy difícil para la cámara para que no se dañara. Así que ahora seguimos hacia abajo. Y ahora ya, como estamos fuera del sol, también hay un poquito más de frío. Una vez más. Así que ya me vuelvo a abrigar. Seguimos. Estamos llegando. ¡Yay! El final. Llegamos. Miguel, ¿estás bien? ¿Te caíste? I'm good. Bueno, una vez que ya terminamos el hike, ahora es el momento para tranquilizarnos un poco, para respirar profundo, para meditar y preparar nuestra mente y nuestro cuerpo para un nuevo día, un nuevo día de trabajo y para ser lo más productivo posible. Así que les voy a mostrar cómo hago eso y cómo me conecto verdaderamente con mis pensamientos, con mis deseos, con mis sueños. Eso lo vamos a hacer en nuestro próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!